¡Buenos días! Continuamos con más del programa la mañana de este día lunes en Buenos Días Nicaragua y para el día de hoy tenemos un excelente tema y una invitación porque se adecina el nuevo ciclo de lectura con nuestros amigos del Club de Lectura Alejandría. Vamos a platicar por hoy con la coordinadora Sofía Macías que nos acompaña y nos va a comentar acerca de este ciclo, cuál es el género literario que van a leer y cómo usted puede ser partícipe, si va a mantener la lectura o si quiere iniciar un proceso de poder tener una relación con los libros, pues qué mejor que conozca estas actividades que lo pueda hacer con diferentes personas que tienen ese mismo objetivo, el poder leer, que es muy importante. Mi estimada Sofía, buenos días y bienvenida. Buenos días, gracias. Bueno Sofía, comentame por favor porque yo sé que ustedes siempre como Club de Lectura Alejandría tienen una variedad de opciones literarias en las cuales ustedes tratan de que sus integrantes conozcan y que no solo se apega a un tipo de género literario, sino que sea muy versátil y variado. Háblanos por favor de esto. Es correcto. De hecho, ahora le comentaba que la última vez leímos una novela, hemos estado cambiando bastante de tipos de libros para dinamizar como los estilos a los que estamos acostumbrados y ahora hemos regresado con casi que el estilo predominante del Club de Lectura. Estamos leyendo un libro de no ficción que es del autor Ryan Holiday. El libro se llama El obstáculo es el camino. El autor Ryan Holiday ya es uno que hemos leído en el Club de Lectura. Seguramente algunos de ustedes, lo evidente, habrán escuchado de él porque es toda una figura, se ha hecho muy famoso por sus libros. Él habla mucho de estoicismo, que es un tipo de filosofía de vida, de cómo poder enfrentarnos a los obstáculos, precisamente que uno de los primeros temas que él toca en sus libros. Y cómo podemos aplicar las enseñanzas milenarias para nuestras vidas, para hacer mejor lo que sí está dentro de nuestras manos. Un tema que a nuestros lectores les gusta un montón, que a nosotros como club nos gusta también poder escoger ese tipo de temas porque son profundamente prácticos y creo que es una de las cosas más importantes que tenemos en el Club de Lectura. Sí disfrutamos de leer, sí aprendemos mucho, pero más allá de eso buscamos que sea práctico, que podamos tomar aprendizajes y aplicarlos en el día a día. Me encanta lo que está mencionando porque has tocado dos puntos muy importantes. La pasión por la lectura, pero que vaya encajado con tus herramientas que sean parte vital para yo crecer como persona, como individuo, que lo pueda aplicar a mi día a día. Y algo que hemos visto más habitual, no solo en los clubes de lectura de nuestro país, se ha vuelto como algo a nivel global, desde la parte de los coach de vida, desde la parte de la neurociencia, es el hecho de poder leer libros que te involucren o te ayuden a que sepas actuar desde tus emociones, transmitirlas, canalizarlas y también tener una mente que te permita crecer, una mente positiva, una mente enfocada en un logro, en un anhelo, un deseo, que era un sueño y hacerlo realidad. Pero el tema es interesante, el nombre de este libro, porque obviamente te dice que, oye, me vas a tener obstáculos, vas a tener situaciones, pero tenés que saber cómo enfrentarlos. ¿Por qué seleccionaron esto? Acaba de mencionar que obviamente es parte de sus actores favoritos dentro del club, pero ¿por qué seleccionaron este? Obviamente que han visto que ha sido una generalidad que muchos de los internet, o a nivel general, pues, de familia, amigos, conocidos, gente del trabajo, que muchas veces requieren de este tipo de lectura, porque te impulsa, te anima, te da esa energía para poder decir, oye, yo puedo. Sí, es correcto. La principal razón por la cual elegimos este libro es porque uno de los que estaban en nuestra lista de lectura desde hace rato, sí, bueno, seguramente habrán lectores en la audiencia que se identifican con esto. Uno, por cada libro que lee, tiene como cinco libros más en la lista que quiere leer. Entonces, lo mismo nos pasa en el club de lectura y ya coincidió que nos tocaba cambiar a este género porque estamos intentando derrotarlo y, bueno, este fue el que escogimos. Pero también me interesó mucho algo que mencionaste ahorita, que es la cuestión de que si bien es cierto que ha habido un auge quizá en hablar de este tema en muchas comunidades, sobre todo en internet, eso a veces se queda muy dentro de una sola persona o quizás dos, si tiene la suerte de compartirlo con un amigo o con alguien así. Algo que yo creo que es muy especial que ofrece el club de lectura a sus lectores y a las personas que se involucren es tener una comunidad con la cual compartir los pensamientos. Y, de hecho, en la última reunión hablábamos de lo mucho que uno puede conocerse a sí mismo a través de otros, escuchando lo que otros tienen que decir, de lo mismo que hemos leído. Hemos leído las mismas páginas y, aún así, cada persona interpreta algo diferente, le llama la atención una frase distinta, tiene un ejemplo que aplicar y así uno va conociendo, uno, cómo interpreta uno lo que la otra persona le está diciendo, cómo lo recibe y, dos, a ver las cosas de forma distinta, ¿verdad? Ampliar tu perspectiva y eso va aumentando tu bagaje de herramientas que tienes para enfrentarte a los retos diarios. Esa variedad de pensamientos, esa variedad de opiniones hace, obviamente, que vos te des cuenta de que no somos iguales, obviamente, desde un principio y que eso te va a ayudar a que puedas tomar una decisión correcta. Desde este enfoque del libro, me encanta lo que estás mencionando porque, obviamente, esto le va a ayudar a cada uno de los que asistan a estos ciclos de lectura a poder tener esta opción de opinar, de consultar, de hablar y el escuchar la opinión de los diferentes asistentes a estos ciclos. Los ciclos de este libro, ¿cuándo son? Para todos aquellos que se quieran involucrar, ¿están de forma virtual, están presencial? Por favor. Sí, el club de lectura es completamente virtual. Una de las cosas que más nos gustan porque pueden estar en Nicaragua, de todos los departamentos, por supuesto, también tenemos personas de otros países y eso enriquece la conversación. Nosotros nos reunimos de forma virtual por medio de Zoom todos los sábados de 5 a 6 de la tarde. ¿Cuánto dilata el ciclo de lectura de este libro? De este libro son aproximadamente cuatro semanas. Ya llevamos la primera. ¿Este sábado inició? Sí, ya. Y ya para las personas que quieran unirse, siempre es bienvenido que le dan a su propio ritmo, ¿verdad? Igual pueden unirse quizás y van un poquito atrasados con la lectura para que no se desalienten. Cada quien tiene su propio ritmo para ir a las páginas que el resto va. ¿Cómo hacen ellos para poder ser parte de esta reunión? Obviamente lo están diciendo que es por Zoom, pero el link de Zoom lo consiguen por medio de las plataformas de ustedes y el libro también, ¿cómo lo consiguen? Es correcto, sí. Pueden escribirnos al número que seguramente verán en pantalla. Ahí con todo gusto nosotros les damos la información, contestamos cualquier pregunta que tengan y les enviamos tanto el libro como el enlace para la reunión de Zoom. Y estamos también, algo muy bonito del club, pendientes de preguntar, de ofrecer ayuda, de enviamos frases, tenemos conversaciones acerca del libro. Oye, lo bonito de los clubes de lectura es el hecho de que pueden tener, es cierto que hay una vez a la semana que se reúnen como club. Sí. Pero también voy a mencionar algo muy importante, en el transcurso de la semana pueden tener comunicación por medio de diferentes plataformas donde se están hablando de qué te pareció esta página, esta frase, este tip que te está dando. Y cada uno se comunica. O sea, ustedes me ayudan a aquellas personas que en sí dicen, yo quiero empezar a leer, me encanta este libro, voy a leerlo porque me gusta el nombre, pero no tengo idea de cómo leer, cómo reflexionar, qué tengo que hacer, poner un cuadernito al lado, ir anotando aquellas palabras que no conozco, buscando su significado, esa frase que me ayuda, que me puede, siento motivado, anotarla. ¿Cómo tengo que hacer? Ustedes le ayudan, le dan ese seguimiento, por favor. Es correcto. Una de las principales cosas que nosotros priorizamos en el club de lectura es que siempre sea muy amistoso para personas que quizás no tienen el hábito o que solían tenerlo y lo han perdido por una razón u otra. Una de las personas que tenemos ahora nos dice que para ella la lectura es muy importante, toda su familia es lectora, ella siempre ha querido leer, pero no lo ha logrado. Entonces, eso significa que en realidad es una persona que tiene toda la motivación y el convencimiento de hacer el hábito, pero hacer un hábito no es simplemente motivación. Todos lo sabemos, ¿verdad? Requiere rutina, requiere práctica y el club de lectura prioriza ser ese apoyo para nuevos lectores sobre todo. Y mejor que la gente es para leer virtual. Ojo, no es lo mismo leer virtual que leer en algún físico, porque mucho, yo soy más de leer en físico, pero por la actualidad no tenemos que obviamente también ir adaptando a poder leer de manera virtual. Y toca aprender y no es lo mismo, porque te puedes perder entre las líneas, porque la manera que avanzas desde tu móvil, desde tu computadora, desde tu tablet o desde tu dispositivo de lectura, no puedes avanzar mucho y te perder. Entonces, ustedes le dan herramientas también para que vayan ellos sabiendo cómo leer de manera virtual. Es correcto. Y la verdad es que eso depende de cada persona. Hay algunos que tienen suficientes recursos de tiempo y de todo para comprarse el libro y eso es genial. Pero para quienes no, a veces los tenemos y los prestamos. A veces simplemente recomendamos algunos softwares que facilitan la lectura en digital, como dice usted. Así es, porque te da la oportunidad de poder entender, de poder trasladarte a una frase, de poder ver el porqué, el contexto también de lo que el escritor hizo en ese momento, ese libro, y es muy bonito. Entonces, se pueden ubicar, poner las redes, bueno, el número telefónico de Barcelona, la pueden escribir, pero las redes sociales, ¿cómo aparecen también? Aparecemos también como Club de Lectura Alejandría y pueden encontrar quizás más o menos la misma información. Entonces, para un mejor servicio, de verdad, yo les invito a que escriban el número que ven en pantalla por medio de WhatsApp. Nosotros les brindamos toda la información, el enlace Zoom, el libro y cualquier pregunta la contestamos. Excelente. Muchas gracias, Sofía, por haber acompañado. Y usted puede ingresar a un Club de Lectura, que es mejor opción, como son nuestros invitados del Club de Lectura de Alejandría, el cual pues tiene este nuevo ciclo de lectura, donde usted puede también involucrarse, aprender, conocer y sobre todo entrar en un grupo de amigos que les encanta la lectura y le van a enseñar a usted también apasionarse por lo que es el género literario. Nos vamos a una pausa y venimos con más. Muchas gracias. A ti, Sofía. Reconocimientos, denuncias, quejas y sugerencias. Envíelas a Canal 12. Programa Buenos Días, Nicaragua. Residencial Bolonia. O llámanos a los teléfonos 2266-0691, 2266-9983, 2266-9984. Escríbanos a nuestro correo electrónico, canal12, arroba, canal12.com.ni. Redes sociales, Facebook, Noticias 12, Nicaragua. YouTube, Canal 12, Nicaragua. Twitter, arroba, canal12.com.ni. Visita nuestro sitio web, www.canal12.com.ni.